El cuerpo de un gamer, lo recuerda todo Cuando aprende algo, se queda por siempre Pero antes hay que llegar a ser gamer Es posible que llegar a ser gamer Es posible que les creáis los pros de craftero Que tengas la mejor colección de Pokémon Pero antes hay que llegar a ser gamer No tengo tiempo para figuras Si queréis aprender a jugar Hasta desgastar los keypads Es preciso trabajar Pero antes hay que llegar a ser gamer Es posible que llegar a ser gamer Tenéis muchos sueños Buscáis la fama Pero la fama cuesta Pues aquí es donde vais a empezar a pagar Como sudor Quiero veros sudar Y cuanto mejor lo hagáis Vasos a exigir de trabajar Y que sudéis Pero antes hay que llegar a ser gamer Es posible que llegar a ser gamer Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida Acomodaos las muñequeras y preparaos para el primer asalto Los bolitos de mamá Ya puede empezar a salir del cascaro Pero antes hay que llegar a ser gamer Pero antes hay que llegar a ser gamer